Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, al recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía, vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor. Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, al recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar, y en mi comina de niño, que en mi puedas estar. Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, al recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Este día es importante, es día de comunión, en que quieres convertirte, testigo de tu amor.